Buenas tardes, se agradece la presencia de los medios, de los compañeros acá presentes. La verdad lo que estamos por informar es un hecho muy importante que sucedió en hora de la mañana, en donde el Frente Amplio Gremial con distintas organizaciones sindicales, el día 12 de marzo pedimos una convocatoria urgente para discutir salario. El día de ayer en el Ministerio de Trabajo fuimos informados que en el día de hoy a las 11 de la mañana y ante las reiteradas notas de pedido de incorporación a esta mesa, a esta reunión, la participación fundamental del Ministro de Hacienda, Carlos Zadir. Ayer se nos informó que la presencia estaba confirmada en hora de las 11 de la mañana. El día de hoy estuvimos presentes todos los gremios estatales de la provincia, a expectativa de nuestros referentes en toda la provincia, los trabajadores, a expectativa de este ofrecimiento, el cual siendo las horas 12 no se presentó el Ministro de Hacienda, Carlos Zadir, lo cual decidimos en el núcleo de la Inter Sindical, Frente Amplio Gremial y demás trabajadores y compañeros que estar, no prendernos a esta falta de respeto porque nuestros compañeros, nuestras bases, la economía de toda una provincia está expectante, esta reunión, la cual no sucedió. Una vez más se evidencia el desprecio del gobierno para con los trabajadores en primer lugar y en segundo lugar para con los dirigentes sindicales. Pareciera ser que las organizaciones sociales molestan en todo este proceso de cambio. Oficialmente no hay una nueva convocatoria. Por algunos medios digitales sabemos que pudiera ser mañana a las 18. No hemos recibido ninguna nota. En el momento de retirarnos no se nos confirmó nada. La verdad fue un momento vivido ya muchas veces antes. Nosotros esperamos que a muy corto plazo, tal vez a mañana, a más tardar, el gobierno esté reaccionando y enviando las invitaciones que corresponden para que nos reunamos. Si no, sin ninguna duda, da lugar a las asambleas y a partir de las asambleas las mismas comisiones directivas definir medidas de fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!